MIGUELSIN 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 ha sido correcto. Era un poco intuitivo eso. Estoy gastando mucha escopeta. Esa vez le he dejado hacer casi suficiente. Ah, sí que está muerto de un golpe. Nada en los casillos. Me han dado unas cuantas curaciones a... clavos, bien. Ah, sí que... Ahí me estaba muriendo por oscuridad. No quiero... Juraría que había visto como un enemigo de fondo, pero bueno. No quiero... quedarme otra vez tan pelado de curaciones. Esto no ha sido peligroso meterse en este agua, porque está electrificado. Pero me deja igualmente? No. Ah, es que tenemos que ir al amor que 100%. Había dicho el cura que están haciendo experimentos oscuros ahí dentro. Puerta abierta. Vamos a ver. Esto promete. Esto promete. Esto promete bastante. Y eso suena a música de... zona de guardado. No, espera. Esto es el salón principal. Esa puerta que estaba cerrada... No he llegado a la morgue. Esto es la sala principal. La puerta que se abría por el otro lado. Esto es la sala principal. Podría ir a guardar. De hecho lo iba a dejar ya por aquí, pero... Quiero encontrar la morgue. ¿Sótano oeste? ¿Estábamos en la morgue? No, todavía no. Todavía no. Estábamos en el pasillo oeste. O sea, en el sótano oeste. La morgue tiene que ser una puerta que esté por aquí. Interconectando. Y como sea la puerta del agua, estoy jodido porque al siguiente stream no voy a saber por dónde continuar. O sea, esto era simplemente para abrir un atajo, pero la morgue tiene que estar en otro sitio. Interconectando con esto. Si es por la zona del agua, es una putada porque no podría ir. No podría ir a... No me deja interactuar con... Con... Tendría que... Ah, vale. Ya sé cómo ir a la morgue. Ya sé cómo ir a la morgue. Pero me hacen dar toda la vuelta. Ya sé cómo ir a la morgue. Vale. Voy a probar mi guessing antes de despedirme. Aunque a este paso... Es que me voy picando... Me voy auto picando con el juego. Y nunca quiero guardar y dejarlo. Porque me voy picando, me voy picando, me voy picando y voy haciendo una cosita más, una cosita más. Está muy guapo el juego. Está muy guapo. Está muy bien. Está muy, muy, muy bien este juego. Me está gustando mucho. Vale, es 100% esto lo que hay que hacer. Es 100% esto. Lo malo es que se va a volver un puto infierno a la zona. Por suerte, mate a todos los enemigos. Lo que pasa es que si no los respawnean, hice bien en matarlos a todos. Lo que tengo que hacer es esto. Cortar la corriente desde aquí. Y ahora está todo el hospital a oscuras otra vez, pero el agua no está electrificada. Hay que hacer un camino de cojones y te pueden matar los enemigos. Pero yo mate a todos los enemigos. Ok, vamos a ver... Esto tiene que ser así, por huevos. Si no la electricidad no puede haber corriente electrificada en el agua de aquí. Así que ahora podríamos atravesar esa zona. En efecto. Esto debería desactivar la electricidad, así que ahora podríamos volver a activar... Bueno, no tendría sentido. La morgue, por fin. La morgue por fin, pero no vamos a ir todavía a la morgue. Vamos a investigar todo lo que hay alrededor. Esto es una sala de autopsias, parece. Artículo de periódico fechado el 11 de noviembre de 1982. Fugitive patient. Y es la foto de un viejo tochunga. Un paciente con las iniciales HBP... Ah... Ha desaparecido. Estaba en el hospital recuperándose de un disparo autoinfligido en el estómago para evitar ir a presión. El hecho ocurrió justo después de que se descubriera un quinto cuerpo en su propiedad. La policía ha continuado buscando el fugitivo de las inmediaciones del hospital. Ese es el tercer caso en el que un sospechoso de violaciones y asesinato ha logrado escapar de estas instalaciones. Hasta ahora la policía no ha podido localizar a ningún sospechoso que haya escapado en ocasiones anteriores. Ok... Otra puerta... Sé que tengo que ir a la morgue, pero está esto para investigar. Así que... Le vamos a echar un ojo. Abierta. ¿Esto es un atajo o es zona nueva? Creo que es zona... No, es un atajo. Es un atajo a la zona del principio del otro lado. No, espera. Esto es zona nueva. Este cadáver no lo he visto. Se gira el... Crucifijo. Ok. Se gira el crucifijo. No me gustaría morir en un lugar como este. Espero que se encuentre en el cielo ahora mismo. Y se levanta. Boom. Se gira el crucifijo. Y esto creo que sí que he interconectado con lo otro. Sí, porque esta zona misma. Ok. Pues nada, sustito. Vamos a la morgue. Y en la morgue había rituales oscuros. Según el cura. No he guardado desde el principio del stream. Literalmente, además. Desde hace cuatro horas que no guardo. Hace cuatro horas que no guardo. Una pila de basura huele a rollos. Esperaba algo más importante de primeras. Un feto. Eso es un feto flotando. En una... Es un feto en una licuadora. Ok. Una sierra. Crucifijos que giran. Eso es un clásico. Vamos a ir a encontrar el cadáver principal. Justo ahí delante. Con música de... Cadáver principal. Ah, no. Es medio cadáver que mueve las piernas. Me quedo más tranquilo, ¿no? Sí, nos quedamos más tranquilos. Ah, y ahí está la otra mitad. Nos han oculto un par de piernas humanas que se mueven. Y aquí está. El otro coche. Este cuerpo parece haber visto... Ha sido perdido varias veces y ya ni siquiera parece humano. ¿Qué se está haciendo esto? No, dijeron lo mismo con el otro. Pero a este no le puedo dar vueltas para revivirle. Clavos. Esperaba más de la morgue. Todavía... Estoy hablando demasiado rápido. Pira de documentos. Pira de documentos. Puerta. Que no voy a abrir todavía. Esperaba más de la morgue. Ah, ja, ja. Eso sí. Eso está bien. Esperaba algo como eso. Los típicos cajones. Odio los cajones que están en todos los juegos. Ok. Más cadáveres arrastrándose. Y esas puertas se van a abrir ahora. Otro cadáver. Esas puertas se van a abrir ahora. Nebrita. Sangresita bien rica. Y aquí están las gemelas. Justo aquí. Gemelas. Boom. La sangre se filtrará por la puerta. No la voy a abrir. Pero ábrela. No me sacaron nada. Y se abre a... ¿Ves cómo se abre? Si es que lo sabía. Tenía que abrirse. O sea, estaba claro que se tenía que abrir. ¿Cómo no se iba a abrir? Es la... ¿Cómo no se iba a abrir? Si es que era obvio, tío. Era puto obvio. ¿Cómo no se iba a abrir eso? Si es que... Podemos bajar más. ¿Qué preferís? ¿Puertas o escaleras? Puertas o escaleras. Se lo dejo en el chat. Solo al que no conozca el juego. Si conocéis el juego no diréis nada. Escaleras. Ok. Entonces vamos a probar la puerta. No, vamos a probar la escalera. Más que nada porque la puerta creo que va a estar cerrada. Puerta abierta. Me refería a la puerta de aquí. ¿Vas a probar? Voy a ver si está abierta. Y luego voy a ir a las escaleras. Puerta abierta. Se puede ir por las dos. O sea que las dos son atajos. Puede que las dos sean atajos. Esto creo que me va a llevar a la zona del VHS. Vais a ver. La zona del VHS... Soy un genio. Bueno, no soy un genio pero me lleva a la zona del VHS. Exactamente. Aquí está. No puede funcionar sin energía. O sea que ahora puedo... Como ahora tengo otra forma de bajar hacia abajo. Puedo ir a restablecer la energía. Porque ahora tengo otra forma de bajar. Así que voy a ir a restablecer la energía. Lo que no sé es cuál voy a abrir por aquí. Vale. Rehabilitamos la energía. Y ahora sí que sí, gente. Con un montón de contenido para el siguiente stream. Nada más empezar vamos a ir a tiro hecho. Ahora sí que sí, vamos a guardar la partida. Y lo vamos a... Y vamos a ver qué nos dice. Si es que nos dice algo. Vamos a guardar el archivo C, por ejemplo. A ver si dice algo. Ni yo. Está en la morgue y se ha puesto todo loco. No. Ahí había una criatura morta, que murió en una mesa de operación. Tiene hundas para manos... No sé que cada día pasaba. Había una criatura muerta encima de mis operaciones. Tenía manos en lugar de cuchillas. Después de dar tres vueltas sobre sí misma. Se levantó y trató de matarla. Encontré un vistorio viejo. El sacerdote me dijo que se había utilizado en el amor de el sótano. Debería encontrar alguna pista sobre el paradero de las chicas en este lugar. Yo ya fui a la morgue y ahí no estaban, pero nos ha dicho un poco lo que pensaba acerca del cadáver que vivimos. ¿No sería al revés? ¿Cómo al revés? ¿Lo de las vueltas y demás? No sé a qué te refieres con eso. Pero bueno, hemos avanzado yo creo que bastante, a pesar de haberme perdido un huevo. ¡Gracias!